¡Wooow! Aquí en el acantelado Y la próxima semana en Destiny Vamos a tener el estandarte de hierro Con control de impulso Que regresará a Crisol ¿Vale? Modo perfecto para sacarte bajas Con ciertos tipos de armas Difíciles como lanzagranadas Quizás, vale, va Matas de un tiro básicamente También tendremos el asalto de ocaso De, como es, el contrabandista de armas Y rotará los rangos de vanguardia ¿Vale? Tendremos bonus de rangos de vanguardia Será más fácil obtener niveles y recompensas Tendremos cámara de cristal como incursión Y el trono fragmentado Sí, el trono fragmentado Sí, el trono fragmentado Trono fragmentado Como la mazmorra en rotación Así que eso en cuanto a rotación Y como veis Chur nos ha traído el señor de los lobos Frambuesa de la suerte Con 68 de estados Buen exóticos Muy buenos estados La verdad Blasón alfalope a 64 No está mal el exótico Los estados No están mal Y estabilizadores geomagnéticos a 67 Buenos exóticos No están mal los estados Muy bien Luego tenemos tiroteo Sumador de muertes Y quelos Con aprieta al gatillo Juicio de Kiergorath Susurro ensordecedor Batida explosiva Y colmillo veloz Es la espada para los Espera Sí, es la espada de los cazadores Si no me equivoco La que te permite ir un lado más rápido Me parece que el resto no puedo usarla Y luego tenemos la armadura pionero Para todas las clases De fondo estáis viendo los estados Para cazador Pero estos estados Cambian de titán A hechicero También Y como veis Para cazadores Ni uno a 60 Parece que está bugueado Diría que está bugueado Porque esos estados son horribles Luego Balcón de luna Con telemetro Y historia del hombre muerto Con fuera de la ley Si os interesan A por ellas En cuanto a Crisol Esta semana Ha regresado ya Pruebas de Osiris Vale Tenemos alguna Aquí otra recompensa Y también en cuanto al arma adepto Este fin de semana Es el subfusil Como veis por cierto No hay la piscina de Solo Es decir No se pueden jugar en solo Tendrás que hacer escuadra O hacer matchmaking Vale Y encontrarte a gente Posiblemente en escuadra El mapa este fin de semana Es jabalina 4 A menos que haya algún tipo de rotación Por ahora Este es el mapa que estoy viendo Vale Y en cuanto a recompensas Como os digo Han rotado Vale Tenemos de vuelta El subfusil El inmortal Vale Este fin de semana Como os digo Es el adepto Vale También podéis obtenerlo En adepto Tenemos la escopeta Horizonte astral Que ha regresado Con su versión adepto Que ha cambiado un poco Y como veis Ahora no podemos mirar Directamente Cual es la recompensa Adepto experto Esta semana Vale Podéis ver aquí El resto de recompensas Que habrá esta temporada Vale Incluyendo el arco La otra escopeta Inquisidora El cañón de mano Verdad exaltada La ametralladora De ver Inquebrantable Tenemos Ahí está De hecho aquí se puede ver La versión adepto experto De hecho Y tenemos Los últimos sets De armadura Vale Aquí tenéis Máscara ídolo Atávico Vale El resto de piezas Y también Tenemos las anteriores Vale El set pírrico Y el set Del exilio Que es uno que mucha gente Estaba esperando Así que ya por fin Han vuelto También tenemos Las otras recompensas Que podéis obtener Si concentráes Los engramas Así que Bastante bien En cuanto a pruebas Han cambiado algunas cosas Y pronto cambiarán más Manteneos al tanto Pero por ahora Con eso hemos terminado Espero que os haya gustado El vídeo os haya servido de ayuda Bendiciones Buen día Mejor fin Dele a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saber Besaber Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!